Han sido presentados los actos del carnaval en todo el municipio de San Roque. En la presentación el alcalde destacó que los actos se inician el sábado 10 de febrero en las barriadas de Puente Mayorga y Campamento, a las 10 de la mañana y en la estación a partir de las 11 y media. El domingo 11 el carnaval se celebra en Taraguilla a partir de las 12. Ya desde el lunes se celebra en el Teatro Juan Luis Galiardo el concurso de agrupaciones y la actuación fuera de concurso de agrupaciones gaditanas. En la semifinal del lunes actuará la comparsa del Jona Los Sacrificaos, en la del martes la Chirigota de Molina y Megi, la Callejera Invisible, en la del miércoles la comparsa del Chapa y Raúl Cabrera Los Colgaos y en la final del viernes la comparsa de Manuel Cornejo La Alegría de Cádiz. Todas las agrupaciones invitadas del teatro, incluida la del domingo, están en las semifinales del concurso oficial de agrupaciones del carnaval de Cádiz. El jueves 15 el teatro acogerá desde las 9 de la noche el pregón del carnaval a cargo de Antonio Molina el Minino. En el mismo acto se presentarán a la diosa y las ninfas del carnaval y tendrá lugar la actuación de una agrupación gaditana de carnaval invitada, en este caso la Chirigota de Los Molina Los Chavolis. El siguiente fin de semana se celebra el carnaval en Guadiaro que comienza el sábado a partir de las 5 de la tarde. Por último, en el casco de San Roque, las actividades de carnaval comienzan el sábado 17 con la salida desde la barriada de La Paz hacia la Alameda a las 18 horas de la cabalgata del humor. En la presentación el alcalde destacó que se trata de una amplia agenda en todo el municipio. Cinco agrupaciones carnavalescas de Cádiz que nos acompañarán también en este carnaval. Con ello cerraremos todas las actividades del Teatro Juan Luis Galiardo y pasaremos a la calle. Tendremos distintas actividades el viernes que serán presentadas aproximadamente desde el equipo de fiestas y juventud. Y el sábado tendremos la oportunidad de disfrutar de donde más participación encontramos de todos los vecinos y vecinas, de charangas, de grupos, de murgas, como decía anteriormente Antonio El Minino. Y a partir de las seis de la tarde del sábado, día 17, tendremos la cabalgata del humor. Cabalgata con distintos premios individuales, por pareja, por grupo, que estoy convencido que nos van a deleitar. Y en la noche de ese mismo sábado tendremos la fiesta joven del carnaval con distintas actuaciones que, vuelvo a reiterar, se presentarán en los próximos días. Y el cierre de todas las actividades del carnaval será el domingo, día 18 de febrero, con fiesta infantil, con actuación de agrupaciones carnavalescas de San Roque. Y también nos visitará una nueva comparsa gaditana, la resbala aérea, que también actuará en el recinto de la Alameda Alfonso XI, donde tendremos la oportunidad de disfrutar del cierre de ese carnaval, de este carnaval 2024, que, como veis, tiene una amplia agenda, que comienza desde el próximo sábado, día 10, en varias barriadas, y que nos llevará toda la semana hasta la finalización, con esa degustación que tendremos después de la fiesta infantil, con las actuaciones de las agrupaciones de San Roque y de la comparsa gaditana, la resbala aérea.